Nos trasladamos a Chiclayo, un prontuariado delincuente fue capturado por la policía. El detenido sería cómplice del extorsionador apodado El Burro y que es buscado a nivel nacional por haber fugado mientras será trasladado a la cárcel. Tras un paciente de seguimiento por parte de la Policía Nacional, fue capturado Alberto Galvez Valladolid, de 39 años de edad. Hombre de confianza de José Luis Torres Saavedras, alias El Burro, quien escapara meses antes. La captura se produjo cuando Galvez Valladolid transitaba por la avenida Grau y Volomnesi. Este sujeto, brazo derecho del delincuente más buscado a nivel nacional, tendría una requisitoria por robo agravado y extorsión. El escurridizo delincuente trató de huir al momento de la captura, pero la eficaz intervención de la policía cortó toda acción de Alberto Galvez Valladolid. Este extorsionador será juzgado por la segunda sala penal en liquidación de Chiclayo. Recordemos que desde hace varios meses, agentes de inteligencia y efectivos de la Divincri vienen siguiendo los pasos a José Luis Torres Saavedra, alias El Burro, a quien le espera 30 años de cárcel, de ser capturado. De otro lado, la policía logró capturar a Rosalia Guzmán Altamirano, de 25 años de edad. Esta mujer sería una de las convivientes del burro, con quien tendría un hijo. Guzmán Altamirano habría participado en el asesinato del abogado Fernando Árbulo Roca.